Dos cuentos, Shalom Haberim, dos cuentos cortos, dos significantes para un único significado. Uno de los dos cuentos, si la memoria no me falla, lo hemos contado ya en alguna ocasión, pero la circunstancia es distinta y por consiguiente el cuento, aunque sea el mismo, es otro. Originariamente, ambos de Rabinachman, aunque los vamos a contar más bien en mis palabras, tal como me vienen a la memoria. Y vamos a intentar que nos ayuden, estas dos metáforas que apuntan a un único sentido, que nos ayuden en el momento de la entrega de la Torá, en el momento, ahora, en pocas horas, Shavuot, en el momento en que recibimos el mapa del laberinto en nuestras manos, que nos ayuden a decidir quiénes somos. Había un rey que tenía en su palacio un salón enorme y lujoso, y distribuidos en él todo tipo de decorados muy caros, muy especiales, y muebles de artesanía de muy alto nivel, y joyería, y demás. Y un día decidió que quería hacer que le decoraran dos paredes de este salón, enfrentadas la una a la otra, los dos artistas más renombrados del reino. De modo que convocó a ambos artistas, les asignó una pared a cada uno, les asignó un presupuesto, todo lo que necesitaran, y les dio un mes de tiempo. Los dos artistas recibieron el dinero, no todo lo que necesitaran, un presupuesto alto, mucho dinero. Y les dio un mes de tiempo. El primero de los artistas se dirigió a su pared, hizo planes, compró los materiales, y dedicó todo el mes, con gran esfuerzo y esmero, a dibujar sobre su pared los dibujos más bellos. Aves de todo tipo, y plantas, y estrellas, y paisajes que no se los puede ver en el mundo real siquiera, sino que eran fruto de su propia imaginación. Y hizo realmente una pared con un decorado bellísimo, con enorme esfuerzo y dedicación. El segundo, cuando recibió el presupuesto, se tentó, y entonces empezó a dilapidar el dinero, en placeres de este mundo que le apetecían de hace mucho tiempo. Y así, se le fue escapando el dinero, y se le fueron pasando los días. Y de repente, cuando faltaban apenas cuatro o cinco días, para la culminación del plazo, para tener que exhibir ante el rey la obra terminada, se dio cuenta de que ya no tenía ni tiempo ni dinero para hacer verdaderamente su obra de arte allí. Pero era muy inteligente, acaso. Y entonces, ¿qué hizo? Compró una pintura negra, brillosa, de la mejor calidad, de esa que refleja todo, mismo como un espejo. Y pintó toda su pared con ella. Una vez que hubo pintado la pared con ella, la cubrió con una cortina. De modo que, no se podía ver su pared. Pasaron el par de días que quedaban, y llegó el gran momento en que el rey quería ver qué habían hecho ambos artistas. Se dirigió entonces a la primera pared, y se extasió ante los paisajes maravillosos que el primero de los artistas había pintado allí. vio las aves fabulosas, las plantas, las estrellas, los paisajes inventados, más allá incluso de lo que hay en la propia naturaleza. y le fue de gran satisfacción y de enorme éxtasis. Y entonces, se dirigió a la segunda pared, y el segundo artista entonces, con gran solemnidad, corrió la cortina, y entonces el rey vio ahí, reflejado en la segunda pared, vio todo lo que el primer artista había hecho en la primera pared. Pero no sólo eso, vio también toda la decoración, todos los muebles caros, toda la joyería, entremezclada con los diseños que el primer artista había hecho. Y esa pared iba a reflejar también todo cuanto otro objeto bello él fuera a poner en su salón. Y se dice que ante esta segunda pared, el éxtasis del rey y su sorpresa y su asombro fueron incluso mucho mayores que ante la pared primera. En nuestro segundo cuento, también hay un rey, un rey que tiene dos hijos. Uno de sus hijos es famoso por su enorme inteligencia y sabiduría. por su espíritu refinado. Su otro hijo es conocido como un hombre muy simple, no muy inteligente, no muy avesado, no muy avispado. Y un día el rey nombra a su segundo hijo, el hombre simple, como ministro del tesoro. en tanto, su hijo inteligente y sabio no tiene ningún nombramiento en particular, no desempeña ningún cargo en el gobierno. Y por lo poco que se sabe de él, pasa mayormente su tiempo disfrutando de las bondades de estar en el palacio en cercanía de su padre, el rey. La gente más cercana al palacio, al gobierno temen de pronto que las facultades de su propio rey se hayan disminuido. Temen que la decisión del rey haya sido provocada por una conciencia no del todo lúcida. De modo que van y demandan de él una explicación. Su majestad. ¿Cómo puede ser que nos pones como ministro del tesoro a tu hijo el simple, el que casi nada sabe en tanto tienes un hijo vivo, inteligente, sabio y a él no le has dado ningún cargo para desempeñar en el gobierno? Le respondió el rey demostrando su mérito para ejercer su cargo de rey. Salom Jaber Jaksameha. Le respondió el rey hay cuán tontos son ustedes cuán tontos sois para ser ministro del tesoro para distribuir la riqueza entre aquellos a quienes corresponde para asignar presupuestos para obras para otorgar pensiones y para pagar salarios no hace falta gran inteligencia y sabiduría para hacerlo bien basta con un buen corazón un corazón limpio y un espíritu recto y la tenacidad la disciplina y todo eso lo tiene mi hijo el simple pero hay de mi hijo el sabio vosotros no sabéis nada mi hijo el sabio no necesita tener un cargo específico en el reino mi hijo sabio está sentado al lado mío y si no fuera por sus consejos y por las estrategias que él diseña cómo lograría yo desarrollar tan buenas estrategias para atraer riquezas a ese tesoro del reino que mi segundo hijo distribuye cómo convertiría yo este reino en poderoso y exitoso si no fuera por mi hijo el sabio e inteligente que no tiene ningún cargo y no es especialmente conocido y no habla en público y nada de él sabéis vosotros de verdad pero de verdad le debéis todo hasta aquí Javerín pistas para aprovechar ahora que está a punto de sernos entregada la entidad o o